¡Ay, ay, ay! Sonríe y todo irá mejor ¡Ay, ay, ay! Sonríe y aporta ilusión No te preocupes y no estés triste Con calma el mundo es mucho mejor Enseña tu sonrisa a todos Haría cualquier cosa por verte feliz Así que alza las manos con gran frenesí Y tomando un gran aliento alcanza A las estrellas ¿Ves que es fácil? ¡Ay! La magia que yo te doy La luz de la emoción Es una sonrisa especial La magia del corazón Magia que da amor Sé que ya no llorarás Niko, 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 niko Y así Lo malo se espumará Donde ir es magia, magia especial Magia contagia que a todos da felicidad Donde ir es magia, magia especial Magia contagia y que a todos da felicidad Magia contagia y que a todos da felicidad Magia contagia y que a todo la felicidad ¿Ves que es en ese sentido? ¿Ves que es unaión 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 que en mi vida?